Bien, nos vamos con el Intendente de Zunafil ICA para que nos informe sobre la informalidad en ICA. ¿Cuáles son las primeras acciones que usted y su organismo han realizado? Hola, buenos días. Reciban el saludo cordial de la Superintendente Flor Rodríguez. Mi persona está asumiendo la Intendencia Regional de ICA desde el 19 de agosto. Se me ha encargado las funciones de liderar esta Intendencia. Como primera medida, hemos tenido reunión con los equipos de trabajo para ver las metas, las proyecciones, realizar las inspecciones sobre formalización laboral en el sector agrario, en el sector minero y en el sector comercio. En el último concurso público interno que hubo, yo gané la plaza en ICA para ser supervisor. Actualmente también realizo la función de supervisor e inspector. ¿Los anteriores no tenían esa condición? No. Entonces usted no garantizaría que estaría mucho tiempo. ¿Vamos a hacer más tiempo? Bueno, no depende de mí, sino de las acciones que realicemos en conjunto y a la decisión que tome la Superintendente. Mientras tanto, su trabajo que viene desarrollando, usted recibe el activo y el pasivo. Sí, 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 sí. Actuimos todas las responsabilidades que tiene la Intendencia. ¿Y qué ha quedado pendiente precisamente de fiscalizaciones en la gestión? No, lo que siempre es un, digamos, un proceso continuo. Siempre estamos enfocados en la formalización laboral. Nosotros, nuestra principal preocupación siempre es formalizar trabajadores. Trabajadores que no están en planilla, en las mini, pero en las pequeñas empresas. ¿Por qué no? Se realizó la investigación del accidente de trabajo. Actualmente, ahorita, ahorita, no tengo exactamente en qué situación está, pero sí, se tomaron acciones, se envió un inspector de trabajo, hizo las investigaciones. Luego de eso, ya el inspector de trabajo determinará si la empresa cometió una infracción o no. Entonces, él tiene 10 días para ampliar, para realizar la investigación y emitir su informe correspondiente o su acta de infracción. Intendente, ¿y se han presentado otros casos durante los días que usted ha podido revisar la documentación? Sobre accidente de trabajo, no. No, que nosotros tengamos conocimiento, no. ¿Se han generado denuncias tal vez por maltrato laboral o acoso en las exportadoras, que es un tema que ha sonado bastante en algunos momentos? Como acoso laboral, no. El día de ayer tuvimos una visita en una agrícola respecto de trabajadores que tenían una preocupación por las tareas que se las asignaban, ¿no? Se les ponía una meta muy alta, ¿ya? O sea, se ha hecho una investigación por parte de un inspector, fue a la agrícola a verificar, pero no nos logró determinar que haya una infracción inmediata, ¿no? Él está evaluando a ver si se genera una orden de inspección para verificar las tareas que les asignan, ¿no? Pero básicamente los trabajadores decían que se les asignaban tareas muy altas que ellos no podían cumplir. Se les exigía. Ajá. ¿Y qué agrícola era se puede decir? Pero no, no, este, el nombre no lo tengo exacto. ¿En qué sector distrito? Ya, pero era en la parte sur. ¿Frutícola del sur? No, no, no. No tengo exacto el nombre, no le podía decir exactamente el nombre. Pero sí, sí se realizó la inspección para verificar si exactamente había esta paralización que ellos habían hecho, ¿no? Ahorita tengo una reunión el día lunes con el director regional de trabajo para organizar operativos de orientación, ¿no? Nosotros tenemos operativos programados con DIRCETUR, que es hoy día, ¿no? Por el tema del feriado largo, lo que vemos transportes. También tenemos operativos con SUTRAN, ya, programaremos un operativo para el sector agrario, en lo que es el traslado de trabajadores que usted me comenta, ¿no? ¿Cuántos fiscalizadores tiene usted? Diecinueve, tenemos cuatro inspectores de trabajo, quince inspectores auxiliares. ¿Dónde van a mejorar el número? No, actualmente está en un proceso interno de dos nuevos inspectores de trabajo, que llegaríamos a tener seis. Con eso liberamos plazas y a promedio de diciembre se estará incrementando, entiendo, con dos o cuatro inspectores auxiliares. Doscientos treinta y cinco inspecciones. Ah, ¿en cualquier rubro? En el año. Ya. Actualmente estamos al treinta y uno de julio en ochocientas setenta y tres. Eso es lo que vamos cumpliendo. Están dentro de lo permitido, entonces. Sí, sí, sí. Van a seguir avanzando. Estamos en el poquito del cincuenta por ciento. Un poquito menos del cincuenta. Pero sí, estamos dentro de los márgenes que nos establece el Plan Anual de Inspección del Trabajo. Y en lo que son este, eh, trabajadores formalizados a nivel nacional son trescientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta. En ICA. No, y ahorita estamos en doscientos diecisiete mil ocho cincuenta a nivel nacional, ¿no? Un promedio del sesenta por ciento que ya se han incorporado. El dato exacto de ICA no lo tengo. Ya, ese dato exacto no lo tengo, pero, eh, sí le puedo decir que lo que es Lima, la Libertad e ICA son las tres regiones que más trabajadores se incorporan. De acuerdo al boletín que es una fila que emiten mensualmente, pero con exactitud cuántos trabajadores se nos incorporan o no lo tengo ni necesidad. De acuerdo al boletín que es una fila 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 que no lo tengo.